¿Qué es la construcción de fantasmas? Y entonces ahí se justifica la presencia de un fantasma. Es muy raro que haya un fantasma en un corralón de Villa Ballester, porque no hay tiempo, la Argentina no es rica en fantasmas, porque sus construcciones son todas recientes. Y parece que estuviéramos condenados a una renovación perpetua de las construcciones, un poco por lo que decíamos recién, donde había un cine, construyen un estacionamiento y luego este es demolido y así. Entonces no hay tiempo para formar un fantasma. Hoy vamos a contar historias de fantasmas de Roma, que es una ciudad que anda cerca de los 3000 años ya, 700 y pico antes de Cristo, la fecha de su supuesta fundación. Y algunos dicen que junto a Londres, Roma es la ciudad preferida por los espectros. Desde hace muchos siglos hay crónicas históricas acerca del encuentro con fantasmas. Aquí hemos contado más de una. Cicerón, Iquerón, narra de Divinaciones, una serie de apariciones, tácito también, como ejemplo, cuenta el encuentro de Bruto con un fantasma que le predice su derrota final, ¿no? El vaticinio se cumplió y Bruto se mató después de lanzarse contra, lanzándose, mejor dicho, contra la espada que empuñaba a un amigo. Pero vamos a ver algunos de estos episodios de sombras, de aparecidos y de mensajes. Se ha dicho que en el año 452 acudieron en ayuda del Papa León I, nada menos que San Pedro y San Pablo, con unos cuantos ángeles y arcángeles armados con espada. Recuérdese que León era el Papa que dialogó con Atila. Atila estaba frente a Roma, Roma corría riesgo y parece que estas figuras se le aparecieron al Papa León para ayudarlo. Incluso en la visión de este ejército celestial parece que sorprendió a Atila, que entonces prefirió retirarse a su reino en la estepa y abandonó la empresa de apoderarse de Roma. Esta es una explicación verdaderamente razonable. Es decir, yo a Atila, si veo a San Pedro, a San Pablo y a miles de ángeles con sus correspondientes espadas, ¿qué hago? Me retiro inmediatamente a la estepa. Hay en Roma también algunas historias de fantasmas incompletos. Se ha discutido mucho acerca de lo que pasa, por ejemplo, con el fantasma de un decapitado. Va sin cabeza el fantasma. No se discute. Se discute en los foros académicos. En este caso hablaremos de manos espectrales, manos que andaban solas sin el resto del fantasma. El palacio llamado de Cupis es uno de los más hermosos de la Piazza Navona. Es un lugar muy bello. Había sido en un tiempo este palacio la residencia provisional del Marqués de Vilena, que era el embajador de España. Más tarde vivió allí Constanza de Cupis, que era una mujer hermosa. Un día Constanza se pinchó un dedo mientras trabajaba en la confección de un mantel de Damasco. Como sabemos, la higiene de la época dejaba mucho que desear, y la herida, que era muy profunda, se gangrenó, y finalmente tuvieron que cortarle la mano. Constanza murió poco después de la amputación. No se sabe por qué, desperfecto de ultratumba, es la mano y no la figura de Constanza la que se aparece en la Piazza Navona. Golpea los vidrios del Palacio de Cupis, agita las aguas de la Fuente de los Cuatro Ríos, y salpica a los paseantes. También se desplaza a toda velocidad por aquella plaza, casi como si fuera una araña. Todo eso sucede siempre en la noche, que es el mejor momento para que una mano sola haga todo esto que acabo de decir. Quienes han visto esta mano, esa mano, dicen que tiene dedos largos y que es muy blanca. Roma guarda una reliquia del siglo XVIII. Se trata de la manga del hábito de la abadeza del monasterio de Todi. Y esa manga está marcada con los dedos de una mano candente. Esta es otra mano, ¿no? Dicen que en el año 1732, en la iglesia del convento, se estaba celebrando una misa en sufragio del reverendo Padre Pansini, un sacerdote muy querido y respetado por el pueblo. En un momento, cuando la ceremonia estaba a punto de terminar, apareció volando una mano envuelta en llamas, que agarró con fuerza el brazo izquierdo de la abadeza, la madre Chiara Isabela Fornari. La gran mayoría de los asistentes salió corriendo, como hubiera hecho cualquiera en su sano juicio. Pero los que se quedaron aseguraron que la mano espectral era la del Padre Pansini, que gracias a las oraciones de los feligreses había sido liberado del tormento del purgatorio y antes de subir al cielo había querido darles una prueba de su agradecimiento. Ahora caigo en la cuenta y que es algo perfectamente lógico. En principio me parecía una historia absolutamente increíble, pero ahora, que comprendo que el Padre Pansini, a las mismas oraciones que estaban diciendo en la iglesia, egresaba, tal vez justamente ese día del purgatorio, ¿qué hace uno cuando egresa del purgatorio sino saludar con su mano en llamas a aquellos... Se quisieron egresar. De los que somos deudores, finalmente, porque gracias a sus rezos hemos salido del purgatorio. Como a veces uno no cree por falta de conocimiento. Hay desde luego un héroe llamado Orlando, compañero de Carlo Magno, conocido más que nada por la historia de Ludovico Ariosto, ¿no? Orlando Furioso. Allá por el año 800, haciendo profesión de fe, Orlando había llegado a Roma como peregrino, las tardes, qué sé yo, para dirigirse a la antigua Basílica de San Pedro, en lugar de elegir el tradicional camino de la vía dei Coronari, se metió por unos callejones poco transitados y al meterse en un callejón que era todavía más estrecho que los otros, se encontró con una hermosa muchacha que lo miró con una sonrisa y con gestos sugerentes. Muy bien. Orlando, atraído por aquella belleza, se dispuso a lanzarle una frase galante y en ese momento la muchacha se retiró y dejó el paso a cuatro individuos que le cerraron el camino con la ritual frase la bolsa o la vida. Era un vulgar asalto, ¿no? Bueno, como era muy frecuente en Roma en aquellos años. Orlando desenvainó entonces la Durandarte, que era su espada, una espada en cuya vaina de oro llena de reliquias había un diente de San Pedro, sangre de San Basilio, cabellos de San Dioniso y un pedazo de túnica de la Virgen María. Con esa espada la Durandarte partió por la mitad los cuatro ladrones, hizo ocho. Y en el furioso girar de la espada, calcule, ¿no? Orlando golpeó una piedra y le dejó un profundo corte y el callejón tomó entonces su nombre de esta aventura. ¿Qué nombre? La primera partida. No sé qué nombre, acá nunca dice. Bueno, sí, se llama Callejón de la Espada de Orlando. Ah. Ahí está. Pero hay pocos paseantes que se aventuran por allí porque parece que los fantasmas de los cuatro bandoleros andan por el callejón. Fantasmas de estos bandidos que además parece que no terminan de creer que están muertos. No hay peor cosa que un muerto que no se la cree, ¿no? ¿Y por la mitad? Lloran, inician asaltos, incluso antes de consumar cada asalto, retroceden inmediatamente arrepentidos, miran la piedra donde el golpe de la espada les recuerda a la fallida emboscada y esperan que vuelva a pasar por allí Orlando para cobrarse venganza. Bartolomeo Pinelli era conocido como el pintor del Trastévere, el barrio que está al otro lado del Trastévere, el río que divide a Roma. Nació en el año 1781. Se lo conoce sobre todo por sus escenas costumbristas de la Roma de aquellos años. Las escenas romanas que retrataba tenían siempre ecos del pasado imperial. Pero sin embargo, Pinelli, aunque frecuentaba los salones nobles y era muy apreciado por gente refinada, vivía, andaba por los barrios más populares y se la pasaba en la Hostería del Gavione, que era la peor de las tabernas. Murió en 1835 y pronto se supo que el espectro de Pinelli andaba entre los vivos. quienes lo vieron han dicho que Pinelli es un fantasma honesto que no molesta a nadie. Lo único que hace es aburrirse y entonces con un lápiz espectral que tiene dibuja imágenes de Roma. Se lo ha visto allá por las 2 de la mañana rondando la vía del Lavatore justo al lado de la Fontana de Trevi. al parecer está buscando la Hostería del Gavione para ir pero ya la hace raro. Dibuja en el aire con el lápiz pero veo cómo es los dibujos que uno traza en el aire desaparecen inmediatamente. Qué lástima. Bueno, este es un fantasma muy amable. Un fantasma muy amable. Contaré para terminar una historia de nuestro querido Benvenuto Cellini que cuenta el mismo en aquel libro delicioso libro que escribió Cellini se llama Vita. Es una autobiografía llena de mentiras pero muy graciosa. Parece que siempre se creyó en Roma que el Coliseo ruinoso alberga a los fantasmas de quienes allí murieron que son miles. Cellini había leído que el uso de habas hablamos de las habas el otro día era muy eficaz para conjurar a los fantasmas quiero decir para convocarlos. Cada año durante la fiesta pagana de los lemures que son los fantasmas de los muertos el pater familia salía descalzo de la casa se lavaba las manos en el agua de una fuente y arrojaba a la oscuridad unas habas mientras decía sombras de mis antepasados marchados ah no entonces era para echar a los fantasmas pronunciaba esa fórmula nueve veces y los lemures según se creía agarraba las habas y se iban satisfechos hasta el año siguiente Benvenuto supo de ese ritual pero hizo otra cosa se le ocurrió según el mismo escribió entrar en fiera y desigual batalla contra las potencias fantasmales Cellini invitó a uno de sus amigos Agnolino Gadi a quien le decían Il Pusa Il Peste ¿no? El Spus Spusulendo bueno según Cellini se trataba del más sucio de los hombres después de morfar una abundante colación a base de habas Benvenuto y Agnolino se dirigieron al Coliseo y los espectros aparecieron puntualmente y perdieron la batalla Benvenuto y Agnolino y Agnolino que tuvieron que salir rajando sin embargo nada ellos dijeron en realidad Cellini dice que pusieron en fuga a los fantasmas pero parece que no porque nunca más volvió ni quería saber más nada de pasar cerca del Coliseo por el miedo que le daban los fantasmas algo pasó que no cuenta algo pasó que él no cuenta una cosa que él cuenta que es así la creo es que cuando él tenía 5 años vio en la chimenea de su casa una salamandra las salamandras son animales del fuego durante mucho tiempo se creía que así como había animales del agua y del aire y de la tierra también tendría que haber animales del fuego porque no iba a haber y todo el mundo creía en la salamandra que era un animal que vivía en el fuego y era ígneo y Cheline dice que estando con su padre cuando él tenía 5 años vio una salamandra y el padre para que él no se olvidara nunca lo fajó se la dio ¿pero eso para recordarlo? claro le dio una viaba porque estaba los padres de entonces pensaban que para que los niños no se olvidaran de algo lo mejor era darle una viaba por ejemplo que se yo veían un pájaro enorme volar o un cuadro hermoso o leía el padre un buen libro o tenían una fiesta inolvidable en su casa y el padre le daba le daba la salsa al hijo y decía para que no te olvides y no se olvidaba y no te olvidaba que no le memorizara las tablas de multiplicación memorizar cosas que no existen como por ejemplo la salamandra pero puede ser una una forma de enseñanza pero a usted le parece como le los padres que escuchan este programa cuando por ahí ven algo que les llama mucho la atención ¡fah! un castañazo claro y no te olvidas más no te olvidas más no se olvidas del castañazo pero no recuerda por ejemplo te viene toca no se entienden este eh va a ver si y te lo llevas mire como toca ese hombre y ahora para que no se olvide lo voy a afojar ¡fah! ¡fah! ya listo no se olvida más imposible olvidarse eso si imposible olvidarse es que lo castran son métodos este psicopedagógicos de aquellos años ahora actualmente el único que recomienda esto es Rolón bueno hemos ido a la discoteca hemos contado estas historias al discotecario le interesó desde luego la última y él dijo que a sus hijos siempre les pega incluso sin que se sepa bien por qué por si acaso les pega por adelantado por las travesuras que vinieren a cometer luego pero señor así el niño no sabe qué está pasando ya tengo el trabajo hecho esto es a cuenta de futuras travesuras pequeña bestia le dice el tiempo y le encaja una pantalla así me dijo que hacía ¿y le dio algún disco o algo vinculado a esto? me dio un disco me dio un disco que se refería a aquel palacio donde frente a la plaza anabona que había sido sede de la embajada de España y que después albergó a aquella pobre muchacha que se clavó una aguja un uso diría el cuento de la bella durmiente y tuvieron que cortarle la mano vieja casa ah era por lo vieja que era la casa no por esta muchacha es una vieja casa porque ahí es donde tuvo lugar el hecho que desencadenó la aparición de esta mano fantasma en la que tanto creemos en la versión de don roberto grela escucharemos este lindo vallecito vieja casa adelante de don roberto y de don roberto